La redacción, Mari, con un tema que en lo particular a mí me encanta. Terapias alternativas y hoy puntualmente constelaciones. A ver, quienes tengan Netflix por ahí habrán escuchado hablar de la serie Mi Otra Yo, que... Es furor. Es furor, sí, es furor. Y justamente hace referencia a este tipo de terapia alternativa. Pero la realidad es que más allá de la serie, lo hablábamos recién, desde hace tiempo los seres humanos hemos empezado a indagar más sobre estas nuevas herramientas, ¿no? Claro, que ayudan un montón para entender nuestro pasado, nuestros antepasados y entender el presente. Porque uno dice, ¿por qué me pasan ciertas situaciones? Y cuando comenzamos a revisar nuestro antepasado, entendemos que venimos con un montón de programas, de patrones, heredados, que no nos pertenecen y que en realidad se manifiestan en nuestro presente. Entonces, estas, diríamos, alternativas que nos ofrecen estas terapias, ayudan justamente a eso, ¿no? A sanar. A sanar, a cerrar, a cortar. A entender, claro. Bueno, se lo vamos a preguntar a ella, Liliana Mirta Achaya, psicóloga social, máster y trainer en programación neurolingüística, coach internacional, facilitador y docente internacional en constelaciones familiares y organizacionales. ¡Guau! ¡Qué currículum! Hola, Liliana. Hola, Lili. Bienvenida. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Bueno, Sofía hizo una introducción. ¿Fue bien por allí? Sí, sí, sí. ¿Esto es lo que viene a traernos la constelación? Sí. En realidad, la constelación, nosotros no la llamamos terapia alternativa, la llamamos como una metodología, ¿no? Es algo que nos permite sacar a la luz algo que permanece como muy inconsciente, ¿no? A veces una persona viene por una temática particular que la interpreta desde su conciencia personal, desde su vida, ¿no? Y sin embargo, en otro lugar de ese ser han sucedido otras cosas. Y quizás, imaginate que nosotros cuando nacemos, ya nacemos dentro de un sistema familiar en el cual hay mucha información que viene detrás, ¿no? Están nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y mucho más. Hombres y mujeres que en algún momento el amor hizo que se junten. Un amor muy grande, a veces no un amor voluntario, no algo que yo me encuentro con vos, sino algo más grande que hace que hombres y mujeres se junten y van pasando la vida. Y esa vida llega a nosotros sin preguntarnos qué queremos tomar o qué no queremos tomar. Entonces viene con mucha información que nos da mucho poder, con mucho potencial interno para desarrollar. Pero también esa información llega a todo nuestro cuerpo a través de la sangre y de la biología. Llega con algunos patrones que no fueron resueltos, ¿no? Con mucho dolor que no pudo atravesarse de alguna manera. Y que quedó esa emoción como bloqueada en el alma del sistema familiar. Las constelaciones son sistémicas. Miran la problemática de una persona, pero dentro de su sistema familiar. Lo que hacen es buscar el origen, buscar de dónde viene. Y muchas veces ese origen es desconocido por la persona que viene a consultar. Lo que permite justamente esta metodología es que salga a la luz ese origen. ¿Para qué? Para poder dejar atrás lo que no nos pertenece y no tener que cargar con cosas no resueltas por nuestros ancestros. Para vaciar la mochila. O sea, exacto, vaciar una mochila de cosas que no son propias, que resuenan con nosotros quizás en el presente, pero que sin saber estamos cargando por otros que no pudieron. Claro. Por ejemplo, alguien que no conozca acerca de qué son las constelaciones familiares, que enseguida lo puedes contar, pero uno puede constelar cualquier temática. Por ejemplo, una enfermedad, las relaciones, el trabajo, el dinero. O sea, como que es diversa los temas que uno puede constelar, ¿no? Exactamente. Si se puede trabajar sobre una enfermedad, podemos trabajar a veces como esa imposibilidad de poder avanzar en la vida, de lograr los sueños. Sobre todo las relaciones, las relaciones humanas, las relaciones familiares, las relaciones de pareja, con los padres. Esto viene mucho a las constelaciones. También se trabaja en otros niveles, en empresas, en organizaciones, porque esto trata de las relaciones humanas. Bert Hellinger, que era el creador, lo llamaba la ciencia de las relaciones humanas. A ver, para el que no tiene ni la más mínima idea, decide ser tu consultante una persona. Sí. Bueno, te contacta, le das un turno, llega a verte y, bueno, hola, sí, soy Juana, hola Liliana. ¿Y qué hacemos a partir de ahora? Entonces yo te digo, hola Juana, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu tema? ¿De qué se trata tu problemática? Si es una constelación individual, te voy a hacer muy pocas preguntas. Y quizás me digas, bueno, tengo ataques de pánico. Y yo hasta acá venía trabajando, venía con mucha seguridad en mi vida, soy una persona que ha estudiado, que ha tenido muchos logros. Sin embargo, de pronto me aparecen estos ataques de pánico. Entonces te haré algunas preguntitas y empezamos a trabajar. En una individual trabajamos a veces con plantillas que ponemos en el piso, a veces trabajamos con unos muñequitos que vamos posicionando. Porque lo interesante de esto es que es una forma de poner afuera el conflicto, de externalizarlo, para observarlo y para ir buscando de dónde viene esto. Entonces, quizás vamos viendo y te pregunto, ¿y qué pasó con alguno de tus abuelos? ¿Hubo algún abuelo que haya vivido alguna situación traumática? Y este es un caso real, ¿no? Esta chica tenía un abuelo que había venido de Italia a los siete años solito en un barco. Imagínense ustedes el terror de ese niño de siete años que no pudo ni hablar y que tenía que sobrevivir, ¿no? Salir adelante. Y bueno, eso quedó guardadito, ese dolor. En algún momento eso va viajando a través de las generaciones. Y alguien con un amor inconsciente, un amor ciego, lo trae a la luz, lo hace presente. Entonces, una constelación lo que permite es dar lugar a esa tristeza, a ese miedo, a ese terror que vivió ese niño. Honrar a ese abuelo por todo el esfuerzo que hizo, ¿no? Porque de alguna manera hizo que la vida continuara. Seguramente vino escapando de una guerra. Pero en definitiva hace que ese dolor quede en él y no se traslade a él. Exactamente. Es como decir, gracias abuelo, honro y valoro mucho todo lo que hiciste. Yo traje esto sin saberlo por vos y ahora lo dejo con vos y lo respeto. Y te pido tus bendiciones, abuelo querido, para que yo pueda vivir serenamente, con alegría, para que pueda fluir en mi vida. Entonces, esto es un ejemplo. Esto es en las constelaciones individuales. También podemos trabajar todos los temas en las individuales. En las grupales se junta un grupo de personas, a veces 15, 20, 50, lo que vengan. Y entonces se eligen representantes. La serie lo muestra muy bien, ¿no? Entonces, viene alguien con un tema de pareja. Y entonces yo pregunto muy poquito y le digo, elegí alguien que te represente a vos y alguien que represente a una posible pareja. Entonces, la persona elige en el grupo y se posicionan ahí en el espacio. Los representantes empiezan a sentir como aquellas personas a quienes representan. Esto es lo maravilloso. Wow, sí. Wow, sí. Es muy fuerte. Es lo maravilloso de las constelaciones familiares. De pronto, bueno, en una situación de pareja, me dice, las parejas me dejan. Elijo mal. Porque todas se van de pronto y no sé qué pasa. Y cuando posicionamos, vemos que la representante de ella es la que se va para atrás. Sin embargo, él la está mirando y está ahí con su presencia. Wow, claro. Entonces, eso nos está hablando de que hay algo atrás, no resuelto en otras parejas de su historia familiar. Claro. A veces hubo violencia, a veces hubo abandono. Pero, a ver, constelarse, nos decías, se hace cada seis meses. Pero bueno, cuando se descubre que hay algo ahí por sanar, ¿en el momento? Ahí se hace la constelación, ahí se puede dejar atrás lo que viene de atrás, ¿no? Y ahí se puede uno hacer cargo de su propio destino, de su propia vida. Se hace el trabajo ahí, pero los resultados no se ven inmediatamente. Digo, porque si no van a creer que es cótomo tan mágico, tan mágico. No, hay que tener una tolerancia, digamos, para ir viendo que cambia. No van a recordar los resultados y, como bien decías vos, anteriormente son como tan naturales que a veces no los percibimos como un cambio rotundo, pero en realidad sí hacen el efecto de esta constelación. Exactamente. A mí me gusta desmistificar, porque se habla de tanta magia en las constelaciones y no. Ah, bueno, por eso lo decía. Es un método. Mucho en uno también, ¿no? Claro. Cuando uno trabaja este tipo de cosas que son tan movilizantes, hay que estar abierto a la información que se recibe, que a veces es muy fuerte y que uno se queda como shockeado. Sí. Y después trabajar en eso y continuar sanando esas heridas que traemos del pasado y que nos afectan hoy. Así es, Sofi. Por eso a mí me gusta decir que es un trabajo en equipo, una constelación. El facilitador no hace nada, solo está ahí presente, ¿no? Y, bueno, conoce ese método y ve cómo llegar al origen y dejar atrás lo que pertenece atrás. Pero la persona que viene a constelar es la protagonista. Claro. Es la dueña de su tema. Entonces es muy importante que pueda observar el mensaje que le está dando la constelación y que pueda continuar ese movimiento que inicia la constelación. Porque la constelación es un impulso en el alma que tiene efectos en la persona y en el sistema familiar. Y en el entorno. Liliana, tenemos que cerrar. ¿Te pueden buscar en alguna red social? Es más fácil de... Sí, me pueden buscar en Facebook, en Instagram. ¿Cómo? www.esencianeuquen.com Esencianeuquen.com Muy bien. ¿Y en las redes así también aparece? En las redes está Esencia Neuquen, Esencia Internacional, Liliana Chaya. Es más fácil que dar numeritos. Así que en las redes la buscan a Liliana como Esencia Neuquen. Porque, claro, viviste allá, vivías allá. Vivía allá, ahora estamos acá, abriendo en Mendoza. Gracias, gracias. Muchas gracias a ustedes.